¡Basta, basta! Probemos a ver. ¡No, no quiero! ¡No voy! ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Si estabas muy... ¡Ay, mira ahí! ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¿Es por ese señor? ¿Le temes a lo que pueda decir ese señor? Ese hombre es muy falso, usa maquillaje, ¿no lo ves? ¡Yo no voy, no voy! Esa es la escuela del hijo del doctor traficante. Y cuando nosotros trabajamos para educar a nuestros hijos, él se la pasa traficando. Y ahora cierra la boca que quiero ver la tele. Se paga esta escuela con nuestro dinero. El mío, el suyo, con nuestro dinero. Se la tiene el auto, hijo, que ya vuelvo. Dinero de los contribuyentes. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Así que traficante! ¡Vamos a entrar! Mira eso, hijo. ¡Déjeme! ¡Oiga! ¡Fuera de que hubo su basura! ¡Ay, mi cámara! Acabamos de ser brutalmente agredidos. Y estén seguros que fue el bando del doctor traficante. Él no quiere la verdad, pero nosotros no desistiremos. Muéstrale a todos, muéstrales la escuela del hijo. Fueron testigos, mis queridos y amados espectadores. De la agresión que sufrí. Por favor, denle replay. ¡Eso es una, Olga! ¿Qué le pasa? ¡Deje de golpearme! ¡Sálgate aquí! Son las 15.49. Y ese delincuente es el mayor de todos. Es un jefe de jefes. Ese monstruo. Esa serpiente. Esa bestia. Dueño del cartel. Que está preso. Mandó un matón para que me agreda. Para callar la prensa. Pero en Brasil, infelizmente, es así. Un ciudadano de bien. Los hombres de bien. Acobardados. Con miedo por las calles. Y los delincuentes. Hacen lo que quieren. ¡Gracias! ¡Gracias!